¿Por qué Marcela aparece en el 2003, justo cuando me pongo... semanas antes, empieza a llamar por teléfono antes de que me ponga en pareja con Fernanda Arbelo, que me separé de Fernanda también, me había separado previamente de Andrea y demás, y así sucesivamente? ¿Por qué pone que su familia se va a San Luis? ¿Por qué el pacto con Rodríguez Sá se manejó y se barajó luego de que Gabrilo Campos se vio con Marcela? Dale, boludo, ¿quiénes son los garcas? ¿Yo o ustedes?